El pasado domingo, Paterna volvió a reunir a los protagonistas de Verano Azul durante el homenaje al actor Antonio Ferrandis. Paterna se acogerá al plan Edificant para construir un instituto en Yomallarga que también daría servicio a los vecinos de Terramelar. Se han repartido un total de 500 carros de la compra entre los vecinos de Paterna con el objetivo de reducir el excesivo consumo de bolsas comerciales de un solo uso. ¿Los vecinos de Paterna decidirán dónde invertir un millón de euros de los presupuestos participativos? Tema que abordaremos el próximo martes en una nueva edición de Paterna Habla. No te lo puedes perder. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Inma Clemente y esto es ComTV, tu canal en Paterna.